A mí no es que no haya presentado, hemos estado comentando la propuesta que presentaron ayer, digamos, y en todo caso añadida o complementada por la rueda de prensa que habían hecho ellos antes de nuestra reunión, que no es que se me estuviera consultando nada o ofreciendo nada. A partir de la constatación de cuál es su posición y su propuesta, pues le he hecho saber con toda claridad primero nuestra convicción positiva respecto de la posibilidad y también desde nuestro criterio la necesidad de retomar las negociaciones, las conversaciones y a profundizar tanto en los conceptos de gobierno de la ciudad como en el ámbito de los derechos y libertades y eso como se concreta, como en el ámbito de distribución política de responsabilidades y funciones. Y al mismo tiempo también le hemos hecho saber que nos parece muy obvio o que queda claro que el mantenimiento de ese supuesto criterio político de gobierno de partida no es más que un acompañamiento artificial para justificar la presentación de la candidatura. La candidatura lo que hace es una demanda directa dirigida al Partido Socialista y a Ciudadanos y al señor Valls para obtener su apoyo. Es la única significación y es la única. Aquí no hay ni debates programáticos ni coincidencias de ningún tipo ni ningún proyecto de ciudad detrás de esa demanda. Hay simplemente la aspiración legítima a ser elegido alcalde con esos votos. No hay otra lectura ni otra interpretación posible. Gracias.